Bueno, estamos con Graciela Alfano, una charla muy divertida, parte polémica, tira muchos titulares, pero vamos a ver lo que pasaba ayer en LAM, este tremendo cruce de Janina La Torre y Graciela Alfano, luego de lo que pasó con Lola La Torre y Anacha Guevara, en donde Graciela Alfano le fue al hueso, le fue muy duro, le dijo cosas fuertes que ella siente, pero si no lo vieron, acá lo recordamos y después lo debatimos con Grace. No vuelve más. Yo te lo aseguro, que no vuelve más. Bueno, vamos a ver después qué pasa en el sentido del concurso, porque ella renuncia, Lola renuncia, pero el equipo puede seguir, tiene que cantar mañana, así que lo más probable es que cante la coach en su lugar o que no canten, como pasó en el caso de Canigia, que directamente van al teléfono, así que eso lo va a determinar la producción. Yo estoy del lado que siempre veo la otra parte, la otra arista, y acá estamos, digamos, pasando por algo muy importante. Yo no me voy a meter con Lola, con tu bebé, con la criatura. Pero sumamos que vos y tu vieja son más mala que la pete. De hecho, tu vieja me metió en el freezer a mí. Sos mala y es la tercera ley de Newton, a toda acción viene una reacción. El carácter transitivo es el amigo de tu enemigo, es tu enemigo. O sea, básicamente, te metes con todo el mundo, te pones en la cama, sos el fiscal de la nación. No me meto con nadie. Pareces, Ligita Carrió. O sea, ¿querés salvar a tu hija? Escondete, sacrificate, ponete la rusa. Que vaya Diego Latorre al lado de la chica que lo quiere todo el mundo. A vos te odian, nadie. Te odian, esa es la realidad. Se la agarran con la chica porque te odian a vos. Vos sentís que a Lola le facturan todo lo que... Pero no, le facturan todo esto, lo de la madre, el frisa, te metes con todo el mundo. A ver, si a Nacha le molestan cosas que le decís... Cortá. A Nacha le molesta todo, a Nacha. Sacrificate, no es más, te lo dije el año pasado. Vos crees que no le están pasando a la chica la factura de esta señora que se hace la boluda y dice... Ay, a la nena no sé qué le hacen, como si ella no dijera nada. Es un poco la teoría de Moria que ayer le dijo. Si ustedes hacen bullying en las redes en general a los jóvenes, se tienen que bancar cuando se los hacen. Sí, como se lo banca a Nacha, como se lo banca a Moria. Toda gente jodida y pulsante, contestame a mí, agarrátela conmigo. Es de cagón agarrártela con una criatura con una hija por venganza. Es bueno, sí, pero lo hace, no podés cambiar a la gente, se la agarra con vos. Tenés razón, Graciela, no te voy a pasar. Pero a ver, Colita sí te bancó. Dijo que estuvo mal Nacha porque no le puede decir a una chica en formación. Eso es un caso perdido. Hola, volvé a bailando y andá con tu papá, Lolita. No los invita a bailar. Bueno, hay que decirle a una persona, sea quien fuere, en la cara te odia todo el mundo. Grace, ¿vos creés realmente que es así? Revisá mi tweet. Yo estuve todo el día de ayer, fui trending topic y retuiteé, no sé, los dedos los tengo mochos, de toda la mala onda que le tira a la gente. Y creo que sinceramente la odian. Porque, viste, hay un punto. Todos somos profesionales. En esto me parece que a Janina le falta profesión. Esto se lo digo, yo no tengo que sumar ni que restar. Digo realmente lo que pienso, es mi opinión, no es un maltrato. Y en esto creo que no entiende el juego, no sabe, no es de este medio. Ella cree que las peleas son en serio, se pelea en serio con la gente. Se pone en fiscal de la República, como le dije, se le agarró debajo de la cama diciendo esto es verdad, esto no es verdad, como si supiera cosas que no sabe. Entonces, lógicamente, la gente se enoja, vos sos mala, laburás de mala, bancátela que te odien. Yo cuando fui curada, un año fue sobre todo tremendo, y la gente me destaba, porque decía el personaje de la mala, de la lirana, y te la tenés que rebancar. Porque no podés hacer ese jueguito de, le digo cualquier cosa, me meto con las hijas de todo el mundo. De hecho, voy a aprovechar y agradezco a Fabián Doman, a Evelyn, a Fombroke y a Necky Galote los mensajes tan lindos que me dijeron, sobre todo a Evelyn y a Fabián sobre su hija, que se sintieron en un momento, por más que Janina pidió disculpas, muy tocadas con lo que le dijo a sus hijas. Dice cosas realmente, Fabián, dice cosas que yo creo que no... No sé si no se da cuenta o las nega, pero que realmente son muy fuertes. Y lo que le dije, la tercera ley de Newton, esa toda acción genera una reacción. Pero ¿y vos crees en serio que Lola recibe el castigo por lo que dice la madre? Porque si así es tristísimo, ¿eh? Si es así, ¿qué culpa tiene Lola? Y bueno, ¿qué vas a hacer? La gente no la podés cambiar. Si alguien te viene a dar un ñoqui, te lo va a dar. Gracias. Y punto. Es así. Es así. Graciela, ¿sabés que yo...? Entonces, perdón, perdón, vos no podés cambiar al otro. No le podés decir al otro lo que tiene que hacer. El otro se va a defender. Te doy un empujado a flanco para que te invita a atacar. Pero por la verdad, Lola, ¿qué culpa tiene? No, yo sabés que, Graciela, pensé que, en esta pelea entre Nacha y Lola y Janina, ¿ibas a estar del lado de Lola y de Janina? Porque vos no tenés una buena relación con Nacha Guevara. No. De hecho, Nacha Guevara no quiere compartir el jurado si estás vos. Digo, una situación realmente fea. Yo, como productor, digo, no me parece ético. Digo, me parece extraño que te pongas del lado de Nacha y no del lado de Lola, que es una nena de 19 años y que está bien lo que le está pasando. No, Gaby, Gaby, la estás pifiando ahí. Porque yo soy una persona neutral. No estoy del lado de Lola. Por eso, en el comienzo de esto, dije a Lola, la dejó afuera. De hecho, yo estoy del lado de Lola. Lo que le estoy diciendo a la madre es, Flaca, le están pasando la factura a tu hija de las cosas que haces vos. Borrate. Ella debería borrarse, esconderse, lo que le dije, cambiate de apellido. Yo te puedo asegurar que si Lola vaya al cantando y va Diego, Diego que lo quiere. Mis hijos que son de Racing y de Boca, que, bueno, el viejito jugó en las dos, toda la gente de Fox Sports, lo aman. Tendrían, mira, como canta el Ruggeri, ¿viste? Cuando iba Ruggeri. La gente lo adora a Diego. Lo que pasa es que Janina va con la madre y las odian. Entonces, las chicas, qué pobre, casi no la conocen y ya le están pegando como una loca. ¿Por qué le pegan tanto? Al revés. Yo creo que si Janina me hiciera caso, que se lo dije el año pasado, sería mucho mejor para Lola. De ninguna manera, de ninguna manera, yo estoy del lado de Lola y también estoy del lado de Janina, porque lo que le estoy indicando, esta pobre le va a decir, pero bueno, me da pena. No se da cuenta, son personas que no tienen neutralidad para observarse. En la vida hay que ser inteligente. La inteligencia, ¿sabés para qué sirve? Para no pagar ser por estas circunstancias. Vos tenés que entender qué cosas hacés vos para cambiarlas. Porque, mira, la locura, ¿sabés cómo se define? Una persona que haciendo siempre lo mismo, pretende una respuesta diferente. No, pero eso, lo que vos decís, Graciela, es, ¿vos harías lo mismo que Nacha? ¿Te la agarrarías con Lola por atacar a Janina? O sea, esa conducta. Perdón, perdón, perdón. Yo no estoy diciendo solamente sobre lo que dice Nacha. Y a lo mejor hasta Nacha, mirá, la voy a defender en esto, porque puedo ser neutral, porque no tengo ninguna animosidad hacia ella. Yo simplemente lo que no me gusta, se lo digo, no tengo personalmente nada. Pero en esto, yo no sé, porque no me meto en la cabeza de Nacha, yo no sé si fue intencional o no, pero que indudablemente el inconsciente, y ya somos todos bastante cultos para conocer algo de psicología, cuando vos te dicen que estás, la madre te dice que no sé qué, que la cabeza la hacés por alguna enfermedad. Lo dijo Lola eso. ¿Cómo fue? Lo dijo Lola. ¿Cómo lo dijo Lola? Bueno, pero Janina también le pegó, le estuve en el programa cuando le pegaba. O sea, la escuché, no voy a hacer todas las zarazas, porque no tengo ganas de decirle cosas feas a Nacha o repetirlas. Pero todas esas cosas que ya todos escuchamos, se te meten acá, en la neurona atrás, y cuando vos vas a dar una evolución, ¿qué crees que no te funcione el subconsciente, el inconsciente? Bueno, pero lo que hay que evaluar es esa actitud, la actitud de Nacha, porque si no... Sí, claro. Y sí, porque si no vos estás... Porque si no, 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 no. Es como cuando a un chico le hacen bullying y tienen que sacar al que es bullyingado. El que tiene que ser castigado, el que hace el bullying, no el que es bullyingado. Y sí, porque acá es como que vos estás diciendo que Janina salga... A ver, a ver, a ver, ¿qué dice? A ver, ¿qué dice? A ver, Grace. Es que no creo en lo del bullying tampoco. Yo creo que no ha servido de nada sacar ni al bullyinggueado ni al bullyinggueador. Yo creo que ese es el gran problema que tenemos todos, de ver todo como polaridades. Blanco y negro. Vemos todo en gris, blanco y negro. Blanco y negro. Y hay que buscar la tercera posición. La posición que es la solución. Acá la solución es que cada uno sea responsable de las cosas que hace. Que Janina se haga responsable de las maldades que le hace a todo el mundo. Que Lola sepa que te haga responsable, que tiene una madre que hace eso y que muy probablemente se la van a mandar guardar si va a un lugar público. Y lo cual es injusto. ¿Qué nada? Lo cual es injusto. Lo cual es injusto. A vos no crees, Gustavo, que le pase a tus hijos. Y a tus hijos no sé qué pasó con tus hijos. Y está muy bien que nadie los atacó nunca. Nadie dice nada de tus hijos. Nadie los atacó nunca. Y vos tuviste frentes abiertos. Habrías tenido la inteligencia. Bueno, pero porque el gordo... Grace, te tengo que despedir, lamentablemente, porque son ya cuatro menos diez. En el programa es una charla divina, como siempre. ¡Dios mío! Sí, y recién dijiste algo que nos llamó la atención. Lo miramos todos en el tape. Cuando dijiste, soy de riesgo, tengo más de 60 años. Explícame cómo hacés entonces para estar también con 60 y pico de años y estar espléndida. Parecés tu propia hija. Yo soy mi propia hija y voy a cumplir en 68. ¿68? Sí, ya pronto en 68. Qué bueno que llegué. Pero además, quiero compartirlo. Ustedes ya saben, yo sumé satial food a mi comida. Que eso es lo más. Porque sabés que yo antes no comía hidratos de carbono porque tenía miedo de esas calorías, ¿viste? Que te dan gordura. Pero también son las calorías que te dan energía. Entonces yo ahora como todos los hidratos de carbono, asumo todas las energías y las otras las dejo pasar. Claro, le pones satial que es un polvito que no le da sabor, no le quita sabor, es un polvito que no tiene gusto. Le pones arriba de los ravioles, de la pizza, del chocolate. Siempre decimos lo mismo. Es de venta libre en farmacias, pero siempre consultar al médico o al nutricionista. Siempre, ¿eh? Pero bueno, así que sos también de satial food. Es lo mejor que hay, te juro. Yo quiero que todo el mundo lo pruebe porque es fantástico. Muy bien. Grace, divina como siempre, este aplauso es para vos y muchas gracias por este móvil, ¿eh? Los quiero. Nos vemos. Saludos a tu familia. Nos vemos, gracias, gracias. Los quiero, bendiciones. Qué grande, qué grande. 68, dijo. Eso, bien. Yo pensaba decir 63, 64. Qué increíble. 68, chicos. Sí, muy bien. Son las genéticas. Yo soy una locura, yo no puedo creer.